Desde su fundación la primera escuela de pilotos en Mazatenango continúa impartiendo las clases correspondientes a pilotos de mototaxis que circulan a diario en la ciudad. Sí, definitivamente como sabemos cuando vamos a sacar nuestra licencia tenemos que saber obviamente el reglamento de tránsito y cumplir con las disposiciones que la normativa pide para poder tener la licencia. Aquí en el módulo 1 estamos también reforzando un poco lo que son las leyes gubernativas, todo lo que es el reglamento de tránsito y muy en especial las prioridades peatonales que son muy fundamentales para el conocimiento de ellos para prevenir accidentes ya que la densidad poblacional aquí en Xuchitepec es bastante grande. Obviamente el respeto de espacios sobre los peatones, no invadir sus espacios como los pasos de cebra en las esquinas y recordarles que a pesar de que también nuestra ciudad no está diseñada para que haya un espacio adecuado para que los peatones pasen siempre darle la prioridad al peatón para evitar cualquier atropello. Así también se refirió sobre los pilotos menores de edad y que circulan sin licencia y quienes podrían adquirir alguna multa por no acatar las órdenes emanadas por parte de Municipalidad Mazateca. Sí, definitivamente lo que la Municipalidad está deseando es limpiar todo esto y las personas que desean conducir un mototaxi pero que no tienen su licencia tienen este mes que tarda la escuela para poder llenar ese requisito, de lo contrario como en el acreditamiento que se les va a otorgar aparece el número de licencia, obviamente si no está porque puede ser que se piratee el documento, van a ser consignados pues definitivamente.